Mi esposa no quiso irse conmigo, sino que se quedó aquí en la casa, pero iba con mi neto, el menor, Rodrigo, que tiene 10 años. Cuando, después de haber pasado San José de Maipo, antes de llegar a las vertientes, hay una parte que se angusta el camino. Y ahí salió del costado izquierdo, mirando el costado izquierdo, hacia la derecha, un auto con trailer, casa. Se frenó, pronto frenamos, se inició un tiroteo intensísimo, con metralleta, con fusil, por acuerdo con el ruido, y bazooka, o sea, lanzacohetes, y algunas granadas de manos que las tiraron por ese después. Reaccionaron de inmediato a la guardia que llegaba delantero, y mi chofer, con mucho ánimo, muy instantánea, reaccionó y retrocedió, que le decano iba guiando hacia la parte posterior. A todo esto reciban un fuego intensísimo, por delante, por delante, por los costados, y por atrás y por arriba. A todo esto retrocedíamos, y no disparaban, pero en forma instantánea, y nos lanzaban bombas, por debajo, aquí hay algunas esquinas que se pueden ver. Hasta que logramos salir del cerco que nos habían formado, y la seguridad se estuvo combatiendo un largo rato. Después no sufrimos más porque ya nos alejamos de la zona. Este es el impacto de un rocket que no tomó lo suficiente velocidad inicial. Consecuencia, se incrustó aquí en el vidrio, pero no explotó, porque si hubiera pasado esta capa, y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está adentro. Pero, esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el máximo y la democracia. O el CAO, o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer.